El Señor de la Iglesia 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 Y entonces cuando yo le empecé a ministrar Él me dijo Mi papá por ciertas circunstancias Tuvo que dejarnos Etcétera Yo no le pregunté más Yo soy judío y quiero que sepa usted que yo no tengo ni bautismo, tevilá, creo que Yeshua es el Mashiach Y no tengo la circuncisión física Entonces yo le empecé a ministrar, el bendito Yahweh fue obediente, hizo Teshuvá, rompimiento de maldiciones, le ayudé en lo humildemente que yo sé, hizo Tevilá y ya entró al pacto de la Milá Así como mucha casa de Israel perdió sus raíces, la casa de Judá también Entonces, amado, el aviso es para ti ahora Mira, nosotros aquí no somos religiosos, se ha confundido mucho eso Y quiero aclarar varias cosas hoy para todos ustedes Se ha confundido que una persona religiosa es una persona amargada Nosotros no somos amargados para nada Hace ratito antes de venir para la congregación Yo me arreglé otra vez, me lavé mi barba, etcétera, etcétera Me puse perfume, etcétera Me coloqué mi talit, todo Y ya bien arregladito, en lo que mi familia se acababa de arreglar para venir al Shabbat Me senté al piano Y empecé a tocar el piano Y me empecé a deleitar Toqué algunas Jalelot para el Eterno Y otras que he compuesto, bueno, para mi esposa Y entonces estaba yo contento, gozoso, tocando el piano Eso no es religiosidad Y yo estaba muy gozoso ¿Sabes qué? Hubiera yo tenido ganas de tener una copa de vino Un buen pan Y un buen pedazo de queso Y disfrutar ese momento Nosotros no somos religiosos Al menos yo no soy religioso Entonces, el llevar la Torah es una delicia Nosotros guardamos Shabbat Venimos y nos gozamos En Shabbat es el día Kadosh Más Kadosh de la semana Es el día de nuestro Elohim Yahweh, Sebaot Porque tú sabes que ese es su nombre Y nosotros creemos que Yeshua es el Mashiach Por todo lo que ha administrado Y lo que dicen las profecías de la Tanakh Hacemos Tejubah, hacemos arrepentimiento Nos sumergimos en el agua Todos los varones que tú veas en un momento Con su Talit y su Sipsip o su Kipa Todos están bajo el pacto de Abraham El pacto que nuestro Elohim Yahweh hizo con Abraham Eso no es religioso Las religiones son inventadas por los hombres Las religiones son sectas Las religiones son agregados de hombres Nosotros aquí nos basamos nada más A la bendita Torah La Tanakh completa Desde Bereshit hasta Gizgalut No le agregamos ni le quitamos Ahora, ¿qué exigimos? ¿Tecinut? ¿Recato? Sí, recato Tiene que haber recato en hombres y mujeres Muchos se han ofendido Tanto de casa de Judá Como de casa de Israel Porque exigimos el recato Pero el recato es indispensable Yo no me imagino a Sara O a Rebeca O a Rahel Poniendo fotografías en Facebook Enseñando sus senos O parte de sus hombros Yo no me imagino eso Ellas eran mujeres Fueron las matriarcas de Israel Y como tanto entonces Guardaban la bendita Torah Que habían aprendido de sus maridos Y ellas eran recatadas Entonces el hecho de que seamos recatados En el vestir No significa que seamos religiosos En la página de internet Gozoypaz.mx Encontrará usted Varios audios Y si me permites Hablarte de tú Si eres menor de edad En cuanto a mí Varios audios Como vestimenta del alma Y ahí yo explico Que según se vista la persona Así está en su alma Entonces les invito A todos los amados A gente de casa de Judá Y de casa de Israel A escuchar esos audios Vestimenta del alma Así es de que No somos religiosos Siempre se confunde La religión con algo que aprieta Por eso muchos Van a las sinagogas Y déjenme decirles esto Claramente Van a las sinagogas O hacen su cena de Shabbat Pero después se quitan El talid y todo Y cada quien se va Al cine O se va Al teatro Nosotros no No necesitamos del mundo Nosotros Nos llenamos Con la bendita Torah De Yahweh Nuestro Elohim De aquí nos vamos A nuestras casas Algunos hermanos Se invitan unos a otros Cenamos ricamente en Shabbat Tomamos vino Con moderación Con mucha Con mucha moderación Y hablamos De la bendita Torah Nos vamos a dormir Al otro día Estamos aquí tempranito Para ministrar Torah Otros hermanos Otros hermanos Me ayudan Otros ajín En la tarde Yo les vuelvo a compartir Y en la semana Cada quien trabaja En lo secular En su trabajo Profesional O de oficio Y nos gozamos Entonces dentro De sí De la semana Oramos Ayunamos Hacemos Isma Israel Hacemos las tefilot De vidas Pero no somos religiosos Porque vuelvo a repetir La palabra religiosidad Se ha confundido Con estar atrapado En algo Algunos hermanos De casa de Judá Que se han conectado En los Shabbatot Pasados Me decían Yo pensé Que eran muy religiosos Que eran muy Extremistas Que no se gozaban Pero cuando vi A los varones Danzar Me dio gozo Entonces Amados ajín De casa de Judá Y de casa de Israel Comuníquense Prontamente El eterno Yashua Viene pronto ya Valga redundancia Y nosotros Las dos casas Van a ser una Eso está profetizado En la bendita Tanaj Así es que Vuelvo a repetir No somos religiosos Guardamos la bendita Torá Y nos gozamos Habiendo descubierto Nuestras raíces hebreas Bendito es el Abacadosh Ahora nuestro amado A va a salir Leyendo por favor 33 y 34 El fruto de tu tierra El fruto de tu tierra Y todo de tu trabajo Comerá pueblo Que no conociste Y no será sino Oprimido y quebrantado Todos los días Y enloquecerás A causa de lo que verás Con tus ojos Ahora Había yo ministrado Hace ocho días Que una persona Puede enloquecer Por lo que se ve Alrededor Para que quede más claro Porque hace ocho días Con la lluvia No se escuchaba bien Realmente las noticias Son desalentadoras Hay muertos Todos los días Por atropellamientos Y balazos Armas de fuego Etcétera Armas blancas Consoportantes Y demás Maldiciones de todo tipo Hay cada día Más homosexualismo Pues cualquiera Podía enloquecer Por eso Pero a nosotros Nos llaman locos Por seguir al Abacadosh Mucha gente Yo en la semana Le dije al Eterno ¿Qué sentirán Los que no guardan Torah? ¿Cómo puede ser Su pensamiento? Porque aunque Yo no guardaba La Torah Me guardaba Yo en recato Aunque yo no guardaba La Torah Antes No robaba Es decir No mataba Etcétera Etcétera No era yo La gran persona Pero vamos Tratando de vivir Conforme los antepasados Nos enseñaron Mis papás Mis abuelos Etcétera Pero ahora Vemos que el mundo Está enloquecido Y ellos Nos llaman locos A nosotros Entonces ¿Cómo podrá pensar Una persona así? Están desquiciados Están llenos de demonios Pensando en sus cosas Y mucha gente De casa de Judá Y de casa de Israel Está buscando ayuda Bueno Humildemente Si este rebaño Va a ser En donde tú te ministres En la bendita Torah Comen Ahora Nosotros Dice el Brijalashah Que nos consideran locos Por el madero De Yashvah Hamashiah Pero para ellos Es locura Para los que se pierden Pero para nosotros Es poder de Elohim Ahora Todo lo que está sucediendo En el mundo La maldad Y demás Que los océanos Están subiendo De nivel En su agua Lógico Es señal De que Yashvah Hamashiah Viene pronto Él es el Abba Según Isaías 9 6 Sigue por favor Hasta el 47 Te herirá Yahweh Con maligna pústula En las rodillas Y en las piernas Desde la planta De tu pie Hasta tu coronilla Sin que puedas ser curado Yahweh te llevará a ti Y al rey Que hubieras puesto sobre ti A nación que no conociste Ni tú ni tus padres Y allá servirás A dioses ajenos Al palo y a la piedra Y serás motivo de horror Y servirás de refrán Y de burla A todos los pueblos A los cuales te llevará Yahweh Ahora En realidad En realidad La casa de Israel Adoró ídolos Entonces Nosotros tenemos Un privilegio De conocer al Abba Kadosh Ahora Anoten esto Por favor Les va a servir a todos Nosotros tenemos alegría Anótenlo tal cual Nosotros tenemos gozo Por el privilegio De servir a Elohim Nosotros tenemos gozo Por el privilegio De servir a nuestro Elohim Ahora Esto lo he ministrado Durante todos estos años Que el Eterno Me ha permitido El privilegio De ministrar Su bendita Torah Si se hacen Anótenlo por favor Amados Si se hacen Los preceptos De la Torah De una manera Rutinaria Y mecánica Si se hace Esto es para ti Que vas a avanzar En un momento Si se hace De una manera Rutinaria Y mecánica Es señal De que se hace A la fuerza Que se hace Por compromiso Y entonces Es señal De que no hay amor Por Yahweh Muchas veces Les he dicho Pasen por su pan Y por su vino ¿Puedo continuar? Pasen por su pan Y por su vino Contentos Danzando Con una sonrisa Y muchos Pasan con cara De palo Eso no debe De ser Porque es señal De que no amas A Yahweh Tienes que pasar Gozoso Entonces Yo vuelvo a repetir Si se hacen Las cosas De una manera Rutinaria Y mecánica Es señal De que se hacen Las cosas A la fuerza Al menos Ese ejemplo No te he dado Yo A ti Ni a ti Que nos ves A través de internet No hago Las cosas Rutinarias Bendito es Hashem Yahweh Y no hago Las cosas De manera Mecánica No lo hago A la fuerza No lo hago Forzadamente Lo hago Porque amo A Yahweh Bendito es Él Ahora El miércoles Anterior Dí un tema Que le titulé ¿Por qué nací? En forma de pregunta ¿Por qué nací? Yo nací Para exaltar Al Abacadosh El hecho De que tengamos Una carrera O no Universitaria Eso es parte De la vida Pero la esencia Del por qué Nací Por qué nacimos Tú y yo Es para exaltar Al Abacadosh El eterno Crió los cielos Y la tierra Y vamos a entrar A la segunda parte De la creación Del eterno En breve Ese tema Se dará en inglés Entonces También en traducción En inglés Entonces Él creó todo Para que la naturaleza Le exalte Los pajarillos Le exaltan Desde la madrugada Aleluya Aleluya Anoten esto En cambio Quien demuestra Alegría Es decir Quien demuestra Gozo Quien tiene alegría Quiere decir Que su amor Es auténtico A Elohim Y es un placer Servirle A Elohim Bendito Es Yahweh Pero tenemos Que demostrar Eso Amados Tenemos Que demostrar El privilegio De servir A Elohim Puedo decir Que muchos Visten Talit Zip Zip Kippah Muchas mujeres Mitpahad Etcétera Y su falda larga Pero no muestran Alegría Eso es señal De amargura De resentimiento De que hay algo Mal en tu vida La risa La sonrisa La creó Elohim Si creó Elohim La sonrisa No es para que Tú no sonrías Eso sería Algo Es algo Catastrófico Sigue leyendo Aj Sacarás Mucha semilla Al campo Y recogerás Poco Porque la langosta Lo consumirá Plantarás viñas Y labrarás Pero no beberás Vino Ni recogerás Uvas Porque el gusano Se las comerá Tendrás olivos En todo tu territorio Mas no te ungirás Con el aceite Porque tu aceituna Se caerá Te das cuenta Todo esto son Maldiciones Sigue Hijos e hijas Se engendrarás Y no serán Para ti Porque irán En cautiverio Tremendo Es lo que sucedió En Babilonia Para Babilonia Sigue Toda tu arboleda Y el fruto de tu tierra Serán consumidos Por la langosta Sigue El extranjero Que estará En medio de ti Celebrará sobre ti Muy alto Y tú descenderás Muy abajo Él te prestará A ti Y tú no le prestarás A él Él será por cabeza Y tú serás por cola Eso ya lo he ministrado Sigue Y vendrán Y vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta que perezcas Por cuanto no habrás Atendido a la voz De Yahweh Tu Elohim Para guardar Sus mandamientos Y sus estatutos Que él te mandó Y serán en ti Por señal Y por maravilla Y en tu descendencia Para siempre Por cuanto no serviste A Yahweh Tu Elohim Con alegría Y con gozo De corazón Por la abundancia De todas las cosas Tengan cuidado Entonces Yo he ministrado Que en el holocausto No todos Pero una gran mayoría De Yehudín Y esto lo decimos Con pena Habían sido tan prósperos Que se habían olvidado De los mandamientos Se habían olvidado De la Torah Entonces Si tú vas a servir El mensaje Va de la mano Con el del miércoles ¿Para qué nací? Para exaltar al Eterno No para hacer dinero El dinero Nos lo da el Eterno Como un medio No como un fin Nos da un medio Para llevar la paranza El sustento a nuestro hogar Dice el 47 Por cuanto no serviste A Yahweh Tu Elohim Con alegría Y con gozo Dos cosas De corazón No a la fuerza Por la abundancia De todas las cosas Servirás por tanto A tus enemigos Que enviaré Enviaré Yahweh contra ti Con hambre Y con sed Y con desnudez Y con falta De todas las cosas Y él pondrá Yugo de hierro Sobre tu cuello Hasta destruirte Entonces Un signo Decía yo Hace ocho días Fue y es el águila Tres mil trescientos años Atrás Estaba profetizado El holocausto Sigue Yahweh traerá contra ti Una nación de lejos Del extremo de la tierra Que huele como águila Nación cuya lengua No entiendas Ahora A su rey en lo de águila Porque el signo nazi Fue Y sigue siendo un águila Y la muerte De los nazis Y está el neonazismo Ya por todos lados Hay gente antisemita Amados Entonces Esto está decodificado Y no es un invento mío El águila Fue un signo Y sigue siendo un signo Nazi Y ahora Neonazi Ellos fueron siniestros Fueron De una manera sorpresiva Aniquilante Cruel Y con todo el descaro Del mundo Mataron Viejos Jóvenes Ancianos Etcétera Sigue Gente fiera de rostro Que no te han dado Respeto al anciano Ni perdonará al niño Es lo que sucedió En el holocausto Los vagones De ferrocarril Llenos de Hombres Adultos Maduros Jovencitos Niños Niñas Una catástrofe Siga Y comerá el fruto De tu bestia El fruto de tu tierra Hasta que perezcas Y no te dejará grano Ni mosto Ni aceite Ni la cría de tus vacas Ni los rebaños De tus ovejas Hasta destruirte El pueblo de Israel En el caso de Europa Fue despojado de todo Se llevaron sus menoros De oro Se llevaron sus anillos Hasta los dientes De oro Se llevaron Estos malvados Siga Pondrás sitio A todas tus ciudades Hasta que caigan Tus muros altos Y fortificados En que tú confías En toda tu tierra Sitiará pues Todas tus ciudades Y toda la tierra Que Yahweh Tu Elohim Te hubiera dado Recuerden que La Tanaj No lleva una cronología Muchas veces Está hablando De varias cosas Un profeta Puede estar hablando De algo Que sucedería En cien años próximos Pero puede estar hablando De algo que sucedería Dos mil años después Siga Y comerás el fruto De tu vientre La carne De tus hijos Y de tus hijas Que Yahweh Tolojim Te dio En el sitio Y en el apuro Con que te angustiará Tu enemigo Eso fue En el cautiverio De Babilonia Dos años Estuvieron los babilonios Alrededor de Jerusalén No podían entrar Ni salir No había Se escaseó el agua Y entonces Cocían a sus niños Para comérselos Siga Recuerden que el águila También es signo de Roma Siga La tierna y la delicada Entre vosotros Que nunca la planta De su pie Intentaría sentar Sobre la tierra De pura delicadeza Y ternura Mirará con malos ojos Al marido de su seno A su hijo A su hija Al recién nacido Que sale entre sus pies Y a sus hijos Que dirá luz Pues los comerá ocultamente Por la carencia de todo En el asedio Y en el apuro Con que tu enemigo Te oprimirá En tus ciudades Por aquí daban la luz Las mujeres Se los arrebataban Para comérselos Por aquí nacía un niño Se lo arrebataban Para comérselo Terrible ¿no? Es una catástrofe Seguir mandamientos De hombres Seguir al diablo En lugar de a Yahweh Siga Si no cuidar Es de poner por obra Todas las palabras De esta Torah Que están escritas En este libro Temiendo este nombre Esplendoroso y temible Yahweh tu Elohim Entonces Yahweh Aumentará maravillosamente Tus plagas Y las plagas De tu descendencia Plagas grandes y permanentes Y enfermedades malignas Y duraderas Y traerá sobre ti Todos los males de Egipto Delante de los cuales Temiste Y no te dejarán Asimismo Toda enfermedad Y toda plaga Que no está escrita En el libro De esta Torah Yahweh la enviará sobre ti Hasta que seas destruido Recuerden que hay nuevas enfermedades Sida y ébola Y ya les he ministrado Cuando se empezaron A ver los primeros casos De sida En 1985 Yo vi el primer caso De sida Aquí en Tehuacán O al menos A mí me tocó No sé Y fue algo tremendo No sabía yo Ni por dónde Empezar a tratar Al enfermo Claro A tratarle La infección pulmonar Que tenía Etcétera Era un neumocistis carini Un tipo de hongo Para que se entienda Y ver cómo iba Bajando de peso Aparecer una mancha Así Que se llama Sarcoma de Kaposi Que es un cáncer En la piel Y va muy de la mano Con el sida El ébola Todo eso Entonces Amados Ciertamente La Torah Es la verdad Asimismo Toda enfermedad 61 Y toda plaga Que no está escrita En el libro De esta Torah Yahweh la enviará Sobre ti Hasta que seas destruido Sigue Y quedaréis pocos En número En lugar de haber sido Como las estrellas Del cielo En multitud Por cuanto no Obedeciste a la voz De Yahweh Teolojim La casa de Judá Se redujo mucho Y por eso Son muy prolíficos Ellos Siempre En Yerushalán En las ciudades Vas a ver Niños Perdón Papás Con carriolas Dobles Hasta triples O cuátruples Sigue Así como Yahweh Se gozaba En haceros bien Y multiplicaros Así se gozará Yahweh En arruinaros Y en destruiros Y seréis arrancados De sobre la tierra A la cual entráis Para tomar posesión De ellos Eso es lo que sucedió Eso es lo que sucedió Dos mil años No se pudo volver A la tierra Aunque hubo Yehudín Que si quedaron allá Después lo voy a administrar En otros temas Sigue Y Yahweh Te esparcirá Por todos los pueblos Desde un extremo De la tierra Hasta el otro extremo Y allí servirás A dioses ajenos Que no conociste Ni tú Ni tus padres A leño Y a la piedra Y ni aun Entre estas naciones Descansarás Ni la planta De tu pie Tendrá reposo Pues allí te dará Yahweh Corazón temeroso Y desfallecimiento De ojos Y tristeza de alma Esto sucedió En Polonia Y Alemania Lo ministraba yo Hace ocho días Siempre había temor Y desfallecimiento Tristeza Etcétera Mucho terror Por no ser Alcanzados Por los nazis Sigue Y tendrás tu vida Ciertamente cuando una persona Está grave O está enferma Yo recuerdo un paciente De sida Volviéndolo del sida Él Ya cuando estaba En su cama Le decía A sus hermanos Llévenme por favor A la ventana Yo quiero Yo quiero ver El sol Quiero ver El cielo Digamos Porque es muy triste Estar en esta condición Él decía Y ya lo llevaban Un ratito Él veía Y después Lo volvían Otra vez A regresar A su cama Y decía Y empezaba a llorar Desconsoladamente Dice ¿Por qué fui pecador? ¿Por qué fui pecador? ¿Por qué? ¿Por qué fui homosexual? Porque el sida Que él tuvo No fue por una transfusión Ni por una inyección Por una jeringa contaminada Sino por lo homosexual Al otro día Él deseaba morir Al otro día Él deseaba Que si era de mañana Fuera de tarde Si era de tarde Que fuera de mañana Bueno, eso es un ejemplo Él abandonó Lo que Lo poco que se le había enseñado Y entonces Desgraciadamente Hay mucha gente así Ahora De esto hay testimonio ya Porque hay gente Que empezó a estudiar La Torah Aquí y allá Con nosotros Decidieron seguir El camino del homosexualismo Terrible Y ahorita tienen sida Entonces son muchos Los ejemplos Y son reales De gente que muere Por esas enfermedades El sida no ha bajado En su nivel Sigue aumentando No hay disminución Ni de esa enfermedad Ni de la tisis O tuberculosis Que está también Aquí en Devarín De Deuteronomio 28 Sigue aumentando Sigue aumentando Es tan sutil El mundo Por lo tanto Vuelvo a repetir No asomes La nariz Al mundo Para ver Cómo es el pecado No asomes No veas nada En internet En cuanto a algo malo Si te pone alguna imagen Vótala de inmediato Tenemos que guardarnos En santidad Si se puede Si se puede Bueno Vamos a pasar Con el capítulo 29 Estas son las palabras Del pacto Que Yahweh mandó A Moshe Que celebrase Con los hijos de Israel En la tierra de Moab Además del pacto Que concertó Con ellos En Oreb Recuerden estudiar Perdón Sí, el audio Y también los escritos De la Torah Torah Está en la página De internet Josoypaz.mx Siga Moshe pues llamó A todo Israel Y les dijo Vosotros habéis visto Todo lo que Yahweh Ha hecho delante De vuestros ojos En la tierra de Egipto A Faraón Y a todos sus siervos Y a toda su tierra Las grandes pruebas Que vieron vuestros ojos Las señales Y las grandes maravillas Pero hasta hoy Yahweh no os ha dado Corazón para entender Ni ojos para ver Ni oídos para oír Y yo os he traído Cuarenta años En el desierto Vuestros vestidos No se han envejecido Sobre vosotros Ni vuestro calzado Se ha envejecido Sobre vuestro pie Ahora eso no sucede En la actualidad Pero no nos han faltado Zapatos Se acaban unos Y podemos comprar otros El eterno es bueno Se acaba una ropa Y podemos comprar otra El eterno es bueno Es muy bueno Miren Independientemente Si es consumismo o no Pero vamos Si hay necesidad Se compra unos nuevos zapatos No nos falta eso Las casas Antes eran diferentes Las casas No tenían Los grandes Closets Como llamamos O armarios No tenían esos Closets La gente La gente Vivía en casas Grandes Pero tenían No sé Cómo se diga En otro idioma Tenían roperos Si les tocó eso Los roperos Entonces ropero Nada más tenía Para colgar Ropa Así como Sacos Pantalones Etcétera Y también Tenía un espejo Porque no había espejo En otro lado Más que en el baño Y un chiquito Digamos Y tenía otro De armarios La gente No gastaba Más que en un par De zapatos O dos Cuando menos Pero ahora Son casas Más chicas Pero con Closets Más grandes Eso indica Algo El mercantilismo El comercio Todo Se ha Se ha Hecho De comprar 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 El consumismo Las casas Eran muy grandes Tenían Traspatio Patio Traspatio Y huerta Acá en Tehuacán Me tocó ver Varias casas De esas Tenían sus árboles Frutales Al fondo De la casa Pero Las recámaras Eran de 5 Por 5 metros Pero tenían Solamente Un ropero Porque no había El consumismo De ahora Porque no había La televisión De ahora Menos el internet Radio Apenas empezaba Etcétera Etcétera Entonces Realmente Veamos Voy a analizar Esto ¿Quién fue Más feliz En esa época O en la actual? No contesten Uno es feliz Si vive En Yahweh Nada más Esa es la respuesta No si tiene uno Muchos pares De zapatos O una casa grande O una casa chica Pero lo que sí les puedo decir Es eso Eran casas grandes Y roperos No había los grandes closets Ahora es al revés Son casitas De palomares Así decirlo Y con grandes closets Porque la gente Le gusta mucho consumir Si no consume Se muere Porque esa es su vida El consumir El comprar Pero no piensa En Elohim Recuerden Repasar el audio De por qué nací En forma de pregunta Lo di este miércoles Siga No habéis comido Lejen Ni bebisteis vino Ni sidra Para que supieras Que yo soy Yahweh Vuestro Elohim Y llegasteis A este lugar Y salieron Y salieron Seón Rey de Esbón Y Rey de Bazán Delante de nosotros Para pelear Eso lo ministré En el libro De números Eso ya está En el libro De números Lo pueden repasar Está en video En youtube Canal Shalom 132 Y en la página En audio Siga Y tomamos su tierra Y la dimos por heredad A Rubén y a Gad Y a la media tribu De Manasés Guardaréis pues Las palabras De este pacto Y las pondréis por obra Para que prosperéis En todo lo que hicierais Todos el 9 Amén Ahora este paso Este verso Es actual Repite conmigo Este verso Aunque tiene 3.300 años Es actual Es actual Es actual Ahora Imaginémonos Que Y no Esto sucedió Pero vamos a imaginarlo Pero pues realidad Aquí está En la Torah Que Moshe Habló Al pueblo Que ha de haber sentido El pueblo Cuando dijo Guardaréis pues Las palabras De este pacto Y las pondréis Por obra Para que prosperéis En todo lo que hicierais ¿Qué han de haber pensado? Anótenlo por favor El pueblo Quedó Asustado Por las palabras Del capítulo 28 Por así decirlo O sea Por todo lo que Moshe les dijo En el capítulo 28 El pueblo quedó asustado Ahora Una pregunta ¿Por qué quedó asustado El pueblo? Porque mira Si tú tienes un niño Y le dices A ver Vamos a poner Este es el niño Le dices Si tú te portas bien Te voy a comprar una paleta Pero si te portas mal Te voy a dar unas nalgadas El niño queda asustado Debería de quedar contento ¿No? Porque si es un niño razonable Bien educado Va a decir Yo me porto bien Hago mi tarea Y me voy a ganar la paleta Pero la mayoría de la gente Piensa En el castigo Que ya dijimos Que no es castigo Si no es una Es una reacción A sus Perdón Es una respuesta A sus propias reacciones Es decir Es una consecuencia Más bien La mayoría de la gente Se le dice Si haces esto Tendrás esto Vas a tener un premio Pero si no lo haces Vas a tener otra cosa La mayoría de la gente Se queda con lo negativo Si tú tienes esa manera De pensar Que estás aquí Y allá Cámbiala Esa es mentalidad Hebrea Debe ser una mentalidad Hebrea pura De los que amamos Al eterno El pueblo aquí Quedó asustado Porque sabían muchos Que no podrían Contener la carne Entonces Ese es un llamado Para todos Amados Aguín Agayot Hermanos Hermanas Si nos está Cuando yo grito acá Como hace un momento Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Y tú dices Omen Que te salga del fondo De tu corazón Ese Omen Ahora Si lo dices De dientes para afuera Es porque tienes miedo De que vayas a caer En pecado Bueno Yo he dicho Que el Kadosh No es el que no tiene tentaciones Sino el que tiene tentaciones Y las vence Omen Todos van a tener tentaciones La cuestión está Que no Ya Después explicaré Más sobre Malchud Pero si se tiene Si se tiene eso Y tú lo vences Sigue siendo salvo Sigue siendo Kadosh Pero aquí El pueblo quedó asustado Anoten esto Por favor Por el compromiso Riesgoso Contraído Por el compromiso Riesgoso Contraído Pero saben que Los hijos de Israel Son benditos Entonces Anoten esto Junto y aparte A pesar de fallarle A Elohim Porque muchos Le habían fallado Ahí estaban juntos Ahí estaban todavía Bueno Aquí hemos visto En este rebaño Y los rebaños ahí Amados pastores Amados rohim Hemos visto muchas cosas Entre la gente Falla la gente Etcétera Etcétera O hacen cierto tipo De comentarios Pero los que son Verdaderamente hijos Los que son hijos Seguimos unidos Los que somos hijos Del abacado Seguimos unidos Pongan mucha atención Porque lo que estoy diciendo Estas palabras Tienen mucho peso Estas palabras Salen Lógico Con aire Pero si pudiéramos Medirlas en kilos Yo no sé cuántas toneladas Pesarían ¿Quién escuchó? Entonces Yo dije esto A pesar de fallarle A Elohim No quiere decir Que te vayas De fornicario Esa es otra cosa Es estar ciego Totalmente Pero si has hecho Un mal comentario De otro hermano Pídele perdón A Yahweh Y ve y enfrenta A ese hermano Pídele perdón Y sigamos todos juntos ¿De acuerdo? A pesar de fallarle A Elohim Aquí estaban todos juntos Por eso Moshe está dando El discurso Si no ¿A quién se lo daría? ¿A uno o a dos? Estaba el pueblo entero Aleluya Pero los falsos E israelitas Esos no Esos se salen Y son como los Pilistín Lanzan piedras Por internet Por comentarios Son Pilistín No son otra cosa No son israelitas No te asustes No pasa nada Siga Vosotros todos Estáis hoy en presencia De Yahweh Vuestro Elohim Los cabezas De vuestras tribus Vuestros ancianos Vuestros oficiales Todos los varones De Israel Vuestros niños Vuestras mujeres Y tus extranjeros Que habitan En medio de tu campamento Desde el que corta tu leña Hasta el que saca tu agua Para que entres En el pacto De Yahweh Tu Elohim Y en su juramento Que Yahweh Tu Elohim Concierta hoy contigo Para confirmarte hoy Como su pueblo Y para que él te sea A ti por Elohim De la manera Que él te ha dicho Y como lo juró A tus padres Abraham, Isaac y Jacob Entonces Moshe No solamente le está hablando A estos israelitas Sino a los futuros israelitas Mira Después de tantos años Aquí estamos tú y yo Escuchando las palabras Que pronunció Moshe Aleluya Esto es un milagro Solamente Yahweh Lo puede hacer Bendito es él Siga Y no solamente con vosotros Hago yo este pacto Y este juramento Sino con los que están Aquí presentes Hoy con nosotros Delante de Yahweh Nuestro Elohim Y con los que no están Aquí hoy con nosotros Porque vosotros sabéis Cómo habitamos En la tierra de Egipto Y cómo hemos pasado Por el medio de las naciones Por las cuales habéis pasado Y habéis visto Sus abominaciones Y sus ídolos De madera Y piedra Y de plata Y oro Que tienen consigo No sea que haya Entre vosotros Varón o mujer O familia o tribu Cuyo corazón Se aparte hoy De Yahweh Nuestro Elohim Para ir a servir A los dioses De esas naciones No sea que haya En medio de vosotros Raíz Que produzca Yeli Ajenjo Esto es muy común Alguien que Es amargado Recuerda Ajenjo Es amargura Amargado Eso va a envenenar Las aguas La persona va Envenenándonos A otros Anoten el 18 Por favor Aquel que afirma Que lo que hace Está bien Aquel que afirma Que lo que hace Está bien Aleluya Sin demostrar Ningún cargo De conciencia Ese es Pecador Ese es Pecador Pongan atención A lo que voy a ministrar Por favor Amados Aquel que afirma Que lo que hace Está bien Sin demostrar Ningún Ningún cargo De conciencia Ese es Un que Pecador Ahora La mayoría De nosotros No escriban La mayoría De nosotros Puede hacer Puede hacer Algo Que no sea Muy del agrado Del eterno Y de inmediatamente Viene el Ruaj A Códice Y nos dice No hijo No O hija Eso está mal No lo hagas Y tú sientes Un dolor Tú sientes Un dolor Y empiezas A llorar Y le pides Perdón a Yahweh Tú eres salvo Ese es una señal De salvación Amado Pero cuando una persona Hace esto Hace el otro Porque aquí tuvimos Muchos cínicos Y hipócritas Y igual allá También Que no demostraron Ningún acto De remordimiento Como podría decir De dolor En su conciencia Más bien Entonces Esa persona Es pecadora Porque está Acostumbrado A pecar Entonces Estuvo aquí O allá Como un hipócrita Y se salió Pero sigue siendo El mismo No hubo ningún Cambio En su vida Ni un solo Milímetro Se movió Su corazón No circuncidó Su corazón Entonces Esa persona Es pecadora Está acostumbrado A pecar Pero nosotros No Muchos de acá De los amados Ajín De acá Y Agayot Y también De la que Y la parte De la mundial Me hablan Y me dicen Roy yo hice esto Y me siento mal Yo siento que Respondí mal Me aire Y no debía yo De haberlo hecho Hiciste bien Ese dolor es bueno Si Roy Pero yo no me aguanto Y empiezan a llorar Eso es una buena señal Malo Cuando la persona Ni siquiera Una lágrima Bota Por los ojos Pero sabemos también Que hay gente hipócrita Bueno pero dejando eso aparte Que no demuestra ningún cargo En su conciencia Esa persona está reprobada Esa persona está reprobada Voy a hablar fuerte Y voy a hablar claro Hay varones Que ya circuncidados Vieron pornografía en internet No te espantes No te espantes En cuanto al pecado Si es pecado Vieron pornografía en internet Y después Están 15 días Sin poder no dormir Porque saben Que hicieron mal Y lloran Y le piden perdón Al eterno Sabes He ministrado varones Aquí en la oficina Que han tenido Los suficientes pantalones Para venir y decirme No solamente De la que y la local Sino mundial No se espanten No se espanten No se espanten No se espanten Por esto No se Yo me Vamos Me escandaliza el pecado Sí El pecado Pero no se espanten Porque no sea que tú digas Ah no Yo no Y tú puedas caer Está en la taná Que aquel que se diga Dice Dice Shaul Que aquel que se diga Limpio O totalmente limpio No diga No yo nunca voy a caer Porque es el primero Que se va a caer Y entonces Ellos me han dicho Roe hice esto Y usted nos ha enseñado esto Y porque fui tan necio Y torpe Y se arrodillan Y lloran Y claman Y gimen Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Agarrar un palo Y darles con todo? No Porque yo sé Con quien estoy tratando No soy un tonto Y sé que persona Tengo enfrente Este es un tema Demasiado fuerte Y entonces Yo tengo que decir Ven Ven Y entonces Yo empiezo Lo tomo de los hombros Como varón Y le empiezo a exhortar Pero con amor Ah Por cierto Algunos se nos olvida Cómo ministrar Dice en la Tanaj Que al anciano Se le ministre con amor Como si fuera tu padre ¿Está? Sin embargo Hay hermanos Y hermanas Que supuestamente Ministran Y ministran a un anciano Le dicen A ver ¿Aguanta usted vara? Le voy a ministrar ¿Cómo que aguanta usted vara? ¿Qué tipo de naques es ese? No Se le debe de ministrar Con amor A un anciano Como si fuera tu padre ¿Está en la Tanaj? Sí Porque después Vamos a revisar todo Nunca se ministra Un anciano así Por favor Porque te maldices Más de lo que ya Podrías estar Nada de que aguante Usted vara No se hace eso No hagas esa torpeza Se le ministra Con mucho amor Entonces este varón A ver Hiciste esto Ya lo hiciste Ya no hay vuelta atrás Pero si Hay vista Para adelante Y ya no hay vuelta Para atrás ¿Qué vas a hacer? Borrarlo de tu mente Si se puede Si te consagras Pero hay vista Para adelante Y tienes que consagrarte Y si Roe Lo voy a hacer Y yo me comprometo A hacer un K2 Y muchos han superado eso Es que el Roe Se vuelve un papá Había Hace tiempo Aquí Hay familias Allá también Y por ejemplo Si un hijo Es güerito Y el otro Es morenito Entonces Vienen acá El güerito Se siente la gran cosa Por ser güerito Y el morenito Se siente apenado Porque es morenito El güerito Lo oso baja El morenito Tiene que aguantar todo Pero llega un momento Que dice No, ¿qué pasó? Y esos casos Los he tenido yo Que ver acá A ver Vengan los dos Y delante los papás Tú eres igual a él Y tú eres igual a él Que hayan nacido Con diferente tez Con diferente color de piel Pero los dos son hermanos Vamos Yo voy a hacer una oración Y no den lugar a Hasatán En el hombre bendito De Yahshua Hamashiah Dense un abrazo Y un beso Porque son hermanos En sangre No son hijos De diferente papá Ni de diferente mamá Todos esos casos Se ven Si no diario Pero si muy seguido Y del caso Que te expliqué De la pornografía Eso es grave Es un pecado Muy abominable Pero no se trata De darle golpes A un joven Y hacerlo pedazos Porque se le manda Más rápido al infierno Sino hablarle Con amor Con autoridad Con firmeza Pero con mucho amor Y entonces El joven así Para arriba Si tú no has visto Pornografía Que bueno Ni veas esa porquería Pero si tú tuviste eso Bueno Haces Teshuvah Recuerden lo que ministré Tener siquiera Ese cargo De conciencia Demostrar que Se ofendió al eterno Gravemente Yo no digo que levemente Gravemente Y entonces Para adelante Hay mucha más vista Para adelante Lo que se hizo Ya no tiene remedio Pero si podemos Remediar muchas cosas No volver O sea Evitar muchas cosas Feas Si nos portamos Como lo que somos O como lo que decimos Que somos Aleluya Entonces Estamos aquí En el capítulo 29 Que ha de haber pensado El pueblo Contraímos un compromiso Tremendo Bendito serás En tu entrada Y en tu salida Pero maldito serás Si tú te apartas De estos mandamientos Es que ser Mesiánico No es fácil Hay unos apuntes En la página GozoyPaz.mx ¿Quién es un verdadero Mesiánico? En forma de pregunta Solamente un valiente Una valiente Tenemos que enfrentar Muchas cosas Vienen las fiestas Paganas de la Navidad Y Ano Nuevo ¿Harás caso De ir a la invitación De tus familiares Y comer cerdo? Claro que no Tú tienes que poner Una posición firme Ahí tienes los audios Ya hasta se oyen viejos Pero es la verdad Bendito es el abacados Siga Y suceda que al oír Las palabras De esta maldición Él se bendiga En su corazón Diciendo Tendré shalom Aunque ande en la dureza De mi corazón A fin de que con la embriaguez Quite la sed ¿Se dan cuenta? A ver todos el 19 Amén Aquí entonces Dicen No Lo que cuenta Es la intención Yo voy a la quejilá Hago tefilá Hago ayunos Me pongo el talid Es la intención Pero yo de por sí Tengo una tendencia Pecadora No, ya hemos dicho Que no Yo en ningún momento Dije Y no se vaya a malentender Que apruebo La pornografía No, ni de chiste Por favor Que lo hay cada loco Que pone cada cosa En internet No, yo no he dicho eso Lo que dije Es que no se le puede Agarrar a golpes A un muchacho Y decir Hasta matarlo O desangrarlo Salió una torpeza eso Sino nuestro papel Como viejos Es ayudar a los jóvenes Bendito es el abacadosh Entonces Hay gente que dice Bueno, la intención Es buena Yo no tengo mala intención Y yo llevo a la práctica Ciertos mandamientos Y eso es lo que cuenta No, eso no dice La bendita Tanaj Tenemos que ser kadoshim Y guardarnos en todo En nuestros ojos En nuestras manos En nuestros pies Etcétera Todo Ya lo he ministrado bastante Ahora Anoten esto por favor Amados sahim La persona se obstina Y no reconoce Que está mal La persona se obstina Y no reconoce Que está mal Ahora pongan Su pésima actitud De necedad Ah bueno Si vuelve a ver Pornografía Es un necio Hijo de Satanás Si no reconoce Que está mal Su pésima actitud De necedad Se va a aumentar Y se va a agravar Vamos por favor Yo no creo En la actitud De que toman Algunos religiosos Por eso dije Que no somos religiosos Yo muchas veces He estado delante De la computadora Y de repente Ponen una imagen De una muchacha En poca ropa Yo lo que hago Es voltear mis ojos Y no la deseo Porque yo sé A quien amo Tener un mar A Yahweh Entonces La situación es esta A ver Vamos creciendo todos Yo no le voy a exigir A una persona Que no tenga Yo no sé tanto De la Torah Pero vamos En consagración En estar consagrados Para Yahweh No le voy a pedir A otra persona Que ore lo que yo oro Que se postre Lo que yo me postro Que interceda Lo que yo intercedo Cada quien fue llamado Para algo Pero por favor No tomemos la actitud De religiosos En el sentido De que Si se pone Una imagen Ahí fea Yo volteo mis ojos Ya sé que mover Etcétera Y se acabó No hay ningún problema Yo sigo adelante Aleluya Pero el peligro Es para ti Que no estás consagrado Y que si sale eso Te quedes mirando Otro segundo Porque te atrapa El diablo Sigue No querrá Yahweh Perdonarlo Sino que entonces Humeará la ira De Yahweh Y su celo Sobre el tal hombre Y se asentará Sobre él Toda maldición Escrita en este libro Y Yahweh Borrará su nombre De debajo del cielo Entonces sería perder La salvación ¿Queda claro? Si se necia a alguien No tiene remordimiento No tiene dolor En su corazón En su conciencia Nada Y sigue pecando Cuidado Cuidado Mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Siga Y lo apartará Yahweh De todas las tribus De Israel para mal Conforme a todas Las maldiciones Del pacto Escrito en este libro De la Torah Pongan atención El Eterno tuvo mucha Raje de nosotros Y nos juntó aquí Como rebaño Y allá En el nivel mundial No te salga El del rebaño Gozo y paz No salva a nadie Pero lo he ministrado Que en este rebaño En esta que gilás Se ministra santidad No se hace negocio Con la palabra del Eterno Se trata bien A las personas Que digan que Algunos Que nos falta amor Es porque están reprobados Créanmelo No tiene nada que ver Entonces Lo importante Está en que la persona No se agrave En su necedad Y que no se ha borrado Su nombre Bendito es Yahweh Porque una vez Que el Eterno Saca a alguien Del pueblo Jamás Lo vuelve a insertar Jamás Ya una vez Que se le dio La instrucción Por eso en la Tanaj Vemos Que no agreguemos Ira Para el día de la ira Siga Y dirán las generaciones Venideras Vuestros hijos Que se levanten Después de vosotros Y el extranjero Que vendrá De lejanas tierras Cuando vienen Las plagas De aquella tierra Y sus enfermedades De que Yahweh La habrá hecho enfermar Azufre y sal Abrazada toda su tierra No será sembrada Ni producirá Ni crecerá En ella hierba alguna Como sucedió En la destrucción De Sodoma Y de Gomorra De Ademai De Ademai De Seboim Las cuales Yahweh Destruyó en su furor Y en su ira Ahí está tremendo Está recordando Bereshiv Los tiempos de Abraham Ahora Anoten esto Cuando los dueños Del huerto Lo cuidan Cuando los dueños Del huerto Lo cuidan Todo va muy bien Cuando los dueños Del huerto Lo cuidan Todo va muy bien Cuando se retiran Se vuelve un desierto Eso es lo que sucedió En él Es Israel Me dicen Un homen Amados Pero regresó Aleluya Israel Y entonces El desierto Reverdeció Bendito es Yahweh Ahora Aquí Habla En el 22 y 23 Y sobre todo En el 23 Sobre Sodoma Y Gomorra Anoten esto El azufre Es altamente Inflamable Ahora Dice aquí En el 23 Azufre Azufre y sal Abrazada Toda su tierra No será sembrada Ni producida Ni crecerá En ella hierba Alguna Como sucedió En la destrucción De Sodoma Y de Gomorra De Atma Y de Ceboín Las cuales Yahweh Destruyó En su horror Y en su ira Entonces Háganlo 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 Los días Antes De comer Tomen Un pedazo De pan Después De haber hecho La braja Póngale tantita sal Y entonces Después de haber hecho La braja Cómanlo Ese es un significado De que pertenecemos Al pueblo De Israel Hayahue Si lo quieren hacer Háganlo De acuerdo Es poca sal Muy poca sal Ahora Algunos se han preguntado Por qué está El azufre y la sal Aquí Y algunos dicen Que son los inocentes Y los buenos Que pagan Junto con los malos Pero yo no estoy De acuerdo Con esa aseveración Y eso que está Dicha por Jajamín Yo no soy El gran sabio Pero yo no estoy De acuerdo Porque Abraham Dijo Castigarás al justo Con el impío Entonces Para los que les gusta Estudiar Hay muchos libros De Jajamín Y yo los bendigo Y los respeto Pero no estoy de acuerdo Con muchas cosas Dicen Bueno Es que los inocentes Y los buenos Pagan juntos Con los malos No, yo no estoy de acuerdo Eso no dice la Torah Entonces Si tú te encuentras Un midrash O algo que hable así Y con todo amor Para la casa de Judá Pero tenemos que entender Que el eterno Aparta a los buenos Eso lo dice Yashua HaMashiach Es su trigo Y eso se ha llevado Al granero Y la paja al fuego De acuerdo Entonces tengan por favor Cuidado con lo que leen También Porque después hay mucha confusión Ahora Lo que sí Recuerden esto Las maldiciones Van hasta la cuarta generación Y tú dirás Bueno Pero estos son inocentes No Ni tan inocentes No No La maldad Ya la llevan En su sangre Entonces tienen que romper Ellos también Maldiciones Tienen que Los papás Los abuelos Los tatarabuelos Etcétera Tenemos que romper Maldiciones Hasta la cuarta generación Porque la maldad Ya se trae Entonces para que un hijo Sea bendecido Ahora por eso En Oseas 4 6 Dice Como tú te olvidaste De mí Yo me olvidaré De tus hijos ¿Por qué dice eso Yahweh? La persona se olvida De Yahweh Y Yahweh también Se olvida de sus hijos ¿Pero por qué? Si los hijos a lo mejor Son inocentes No Es que ya llevan la maldad Si alguien cometió Fornicación Adulterio Robo Asesinato Eso pasa Escuchen los 41 audios Del alma y el cuerpo Pasa toda esa maldad Pasa toda esa maldad Si una persona Por ejemplo No ha hecho nada malo No tiene por qué Venirle una artritis reumatoide ¿Verdad? O un asma bronquial O una epilepsia Entonces En el caso De Oseas 4 6 Como tú te olvidaste De mí Yo me olvidaré De tus hijos Es porque los hijos Ya llevan la misma maldad Si alguien no les enseña Torah a sus hijos Es porque él mismo No la aplica ¿Y qué van a tener Sus hijos? ¿Qué van a tener Sus hijos? No van a tener Torah Sigue Por favor Aj Más aún Todas las naciones dirán ¿Por qué hizo esto Yahweh a esta tierra? ¿Qué significa el ardor De esta gran ira? Y responderán Por cuanto dejaron El pacto de Yahweh El Elohim de sus padres Que él concertó con ellos Cuando los sacó De la tierra de Egipto Y fueron y sirvieron A dioses ajenos Y se inclinaron a ellos Dioses que no conocían Y que ninguna cosa Les habían dado Por tanto Se encendió la ira De Yahweh Contra esta tierra Para traer sobre ella Todas las maldiciones Escritas en este libro Ahora por favor Anoten ahí En el verso 17 En Sutanaj Profecía sobre las 10 Tribus de Israel Sobre la casa de Israel Es así Se apartó Jeroboán Hizo pecar al pueblo Puso dos beceros Uno dan otro Betel Hizo dar al perro No vuelvan a Jerusalén No vuelvan a Jerusalén Yo soy su Su rey Bueno Entonces Esta es una profecía Para la casa de Israel Bendito es Yahweh Que estamos unidos otra vez Bendito es Yahweh Es un milagro Aleluya Es como si naciera Un niño amado Sigue Y Yahweh los desarraigó De su tierra Con ira Con furor Y con gran indignación Y los arrojó A otra tierra Como hoy se ve Mira Porque estamos hasta acá Pero ya vamos de regreso Ya vamos de regreso Mira Es como si fuéramos A una fiesta ¿Qué hacemos? Pues cuando venimos a una fiesta Acá No venimos desnudos ¿Verdad? Nos vestimos Nos emocionamos Nos lavamos Etcétera Nos bañamos Bueno Ya estamos listos Ya nada más nos falta el camello Irnos a Israel Aleluya Aleluya Ahora Anoten esto con letra grandotota La única Anótelo bien Y que se te grave bien A mí se me grabó bien Y espero que nunca se me borre Yo reprendo eso En el nombre de Yeshua La única manera De evitar la ira De Elohim De Elohim Perdón La única La única No hay otra manera No hay cuarzos Y cristales Y el péndulo La única manera De evitar la ira De Elohim Es Aprender Y guardar Torah Es la única manera Es la única manera Es la única manera Cuando lo Cuando lo hayan anotado Todos Amados Por favor Me dicen Un homen Yo no soy Un papá Solapador No soy Un roe Solapador Quiero que entiendan Por favor Lo que Ministré bien Sobre el joven O jóvenes Que hicieron eso ¿De acuerdo? ¿Omen? Aleluya Porque mira Si yo agarrara ahorita A un adulto Y le dijera No ¿Tú has visto pornografía? No ¿Cómo crees usted? Y todas las mujeres Que ves con deseo Y lujuria En la calle No lo vio por internet ¿Verdad? Pero lo ve todo el tiempo En la calle Vamos ¿Para qué nos hacemos? También a él A él si lo podía yo Agarrar a palos ¿No? Porque ya es un adulto Y tiene hijos Etcétera O sea No os hagáis No os hagáis Lo que quiere el eterno Es que seamos cadoshim Que seamos santos Apartados para él A ver Lean por favor Lo que acaban de anotar Omen Aleluya ¿Qué viene? La tribulación ¿Qué viene? La ira ¿Qué viene? Muerte Hambruna Sed Todo eso Bueno La única manera Es que guardemos la Torah Aprendamos Torah La guardemos La enseñemos a otros Creyendo en Yahshua Y el eterno nos librará Aleluya A ver ¿Está escrito o no está escrito En Debarín 28 Y 29? Sí Entonces lo único Que tenemos que hacer es Guardar Torah Aprender Torah Guardarnos Y no pasa nada Aunque ladren los perros ¿Quién leyó ¿Quién leyó el Quijote De la Mancha? Trae muchas leperadas Pues Pero eso lo leímos Antes de ser Cadoshim Y fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra Y él decía Entonces Sancho Panza El gordito este Que iba en el burro Le dice Al Quijote Y tú dirás ¿Pero cómo se le ocurre Decir eso en clases De Torah? Y entonces le dice Sancho Panza Estaban ladrando unos perros ¿Por qué ladran los perros? Don Quijote Y él dijo Porque vamos caminando Si no fueran caminando Como iban a ladrar los perros Los perros ladran Cuando la gente va caminando Entonces no interesa las críticas Tú sigue adelante Aleluya Estoy hablando a nivel general Vamos Porque muchos hermanos Me estuvieron hablando hoy Estoy afligido Ya no me habla mi familia Y me están criticando Pues eso es lógico Eso es lógico Si no quieres que te critiquen Vuélvete al mundo Pero te vas a perder 29 Lelo bien claro Las cosas secretas Pertenecen a Yahweh Nuestro Elohim Mas las reveladas Son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Para que cumplamos Todas las palabras De esta Torah Ahora con todo amor Sobre la casa de Judá Yo no estoy de acuerdo En la Kabbalah Porque se cree En la reencarnación Y la reencarnación No está avalada Por la Tanaj Yo no creo En la transmigración De espíritus Porque no está basada A la Tanaj A la Torah De nuestro Elohim Y Yahweh Este verso Este verso Es uno de los De los más Preferidos Por los cabalistas Y entonces Empiezan A estudiar Cosas raras Se meten A estudiar Cosas que no deben ¿A qué se refiere Este verso? Anótenlo Los pecados Ocultos Serán juzgados Por el Elohim Entonces Cuidado Los pecados Ocultos Serán juzgados Por el Elohim Ahora Me dicen Un homen Ahora Fíjate muy bien Porque no estoy loco No estoy loco Este es un joven Que vio pornografía En internet Y este es otro joven Que vio pornografía En internet Este dice Bueno Yo lo guardo en secreto Y no se va a saber Se va a saber Este tuvo los pantalones Y vino a la oficina Se arrodilló Ante el Shangadol El hombre grande Yahweh Y empezó a sollozar A más no poder Tuvo los pantalones Para reconocer Su pecado Y este Fue perdonado Por Yahweh A mí no me cabe Ninguna duda Porque su actitud Ahora es totalmente Diferente Y otros Por eso se siente El choque espiritual Porque no han hecho Teshuvah Y tal vez Lo sigan haciendo Entonces Lo importante Aquí amados Es saber discernir Y que el Ateno Nos dé más Jojmá A todos Para poder tratar Esos casos Pero este Tuvo valor Los pecados Ocultos Serán juzgados Por el ojín A ver todos Amén Ahora anoten Los humanos Vemos lo visible Lógico Ya he dado Varios temas Sobre eso Los humanos Solo vemos Lo visible Pero no Lo oculto De acuerdo Ahora Anoten esto El ojín Es el único Que conoce La finalidad Ulterior De los mandamientos Ahora Entonces Te puede decir A ti Te tienes que poner El talit Cuando hagas Tefilah Mujer Tienes que tener Cubierta tu cabeza Y vemos Una rebeldía Entre la gente Que se dice Mesiánica Porque dicen Bueno Mi mujer No se quiere Poner la Mith Pajad Y vino aquí A la fiesta Y se la puso Pero regresó Y ya se la quitó Check it ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Bueno El Eterno Ve En cada mandamiento Lo que quiere ver Es nuestra obediencia Eso es lo que Él quiere ver Nuestra obediencia Nada más Él no quiere ver Otra cosa Él quiere ver Nuestra obediencia Y se acabó Ponte los Zip-zip Me pongo los Zip-zip Guarda el Shabbat Guardo el Shabbat Y aparentemente Nosotros vemos Y decimos Estamos cumpliendo Abba Y perdona Nuestras torpezas Y nuestros errores Como lo digo Al final del Shabbat Si lo digo No Pero él Conoce Las cosas Más profundas Que nosotros Ni siquiera Nos imaginamos De el premio O el Castigo Por haber Hecho mal Los mandamientos O bien Los mandamientos En un principio Por ejemplo Dice que nosotros Estemos gozosos Si tú estás Con tu cara De amargado Ya te lo he dicho Mejor ni vengas Porque eso No es llevar Un mandamiento Amado El Shabbat Es una delicia Aleluya O sea Aquel que no se goza Está loco No ha entendido Ni Aleph No ha entendido El principio No ha entendido Nada Se tiene que gozar Una persona No porque se le force Entonces tú Aparentemente Dices Bueno me pongo La mitpajad Mujer Que a ti te hablo Me pongo El talid Hago esto Hago lo otro Los que le sale La barba Déjense la barba Etcétera Y él sabe Por qué te está pidiendo Él sabe Por qué nos está Pidiendo eso Nosotros Si estamos cumpliendo A ver ¿Por qué nos diría El Eterno No pasarás Navajas Sobre tu barba Está bien No Abacados Yo te obedezco Y no me corto La barba No paso Navaja Y no la paso Pero estoy seguro Que tiene algo Más allá Y eso es oculto Para mí No es tanto Que si te sale La barba Te la dejes Es que hay algo Más Eso estoy seguro Eso estoy seguro Mira Cuando yo era Catedrático Universitario Llegaba yo A la universidad Lógico Les daba yo La clase Les daba yo Ciertas preguntas A los alumnos Etcétera Pero había cosas Que yo me reservaba Pero yo sabía Que si respondían X o Z Así o así Así Se iban a dar A conocer En su personalidad Pero ellos No lo sabían No era una trampa No Sino era para conocimiento Entonces ¿Qué nos será Con nuestro lojín? Nos está diciendo No pasarás navajas Sobre tu barba Y no pasamos navajas Sobre nuestra barba Y entonces Amada casa de Judá Amado Yudí No pases navajas No pases navajas Sobre tu barba Y tendrás bendición Probablemente te veas Menos viejo O más guapo Si tú quieres Etcétera Pero es una misma Déjate la barba Déjate la barba Y cuando estemos Y cuando estemos En los Shamaín Él nos va a explicar El porqué Nos dijo Ahora vas a entender El porqué Te dije Que no te cortaras La barba Y para los que No nos cortamos La barba Y hasta Nos la cuidamos Nos lavamos Etcétera Nos emocionamos Veremos El porqué Nos dio Ese mandamiento No nos imaginamos Cosas que ojo No vio Ni oído yo Son las que tiene Preparada el ojín Para los que le aman Cuando tú digas Bueno me vi Horroroso Acá en la tierra No me No me rasuré Y no me veía Muy bien Con la barba O no me salía Muy bien Pero traté De cumplir Lo más que pude Te darás cuenta Que eso tiene Un premio tremendo En los Shamaín Déjenme Acabar después De Deuteronomio Y vamos a ver Algunas cosas De las que el Eterno Tiene preparadas De lo que nos ha Revelado a nosotros Aleluya Mujer que estás acá Mujer que estás allá Si tú no te cubres La cabeza Como el Eterno Lo demanda No el Rue Palacios No tu marido Etcétera No el Rabino Fulano El More Fulano No Tú vas a entender Que te está diciendo Que te cubras la cabeza Y cuando estés En los Shamaín Entenderás El premio Tremendo La magnitud Del por qué Te dijo Que te cubrieras La cabeza Pero ahora Estás con tus berrinches Sigue con ellos Pues Pero entonces Comprenderemos El por qué Recuerdan lo De la vaca roja Decíamos Que ni el Rey Salomón Pudo deshidrar Exactamente Para qué había Mandado El abacador Sobre la vaca roja Sabemos ciertas cosas Pero muchas cosas No ¿Por qué No mandó Otro tipo De vaca O por qué Ese tipo De vaca Y por qué Nada más Hubo diez Vacas Etcétera Solamente Él sabe Bendito Es su nombre Cuando Gózate en Shabbat Cuando yo te diga Pasa por tu pan Y tu vino Con gozo Tú no sabes Qué premios Puede haber Si tú Ya lo ministra Ve tus apuntes De hoy De hace un momento Él nos va a dar Muchas cosas Que ni siquiera Imaginamos Amados Qué grandeza Qué Es el Rey Él es el único Grande Pero Qué hermosura Va a ser Cuando Nos diga Te dije Que no pasaras Navajas Sobre tu barba Y lo hiciste Tú dirías Bueno ¿Para qué Me mandó Ese mandamiento? Tú le encuentras Una explicación Si alguien Allá Y acá De los grandes sabios Me dicen Es que la barba Es el significado De ser un gran jajam Bueno Pero hay sabios Que no tienen barba O sea Hay eruditos Tiene que haber Algo más O así A ti se te ocurre algo A ver Hablemos en confianza ¿Por qué mandó No pasarás Navajas Sobre tu barba? ¿Acaso Va a darles De palos A los lampiños A los que no tienen Barba? No estoy diciendo Ni estoy Fantándole a mis hermanos Que no tienen barba ¿Acaso? Porque muchos hermanos Me hablan llorando Yo no tengo barba ¿Cómo le hago? Ese es un mandamiento Que no es para ti No te preocupes Pero te va a demandar Otras cosas Pero para los que nos sale La barba Sí Va a ser Es un Es un mandamiento Pero le encontramos A ver Los que tenemos barba ¿Entendemos Para qué nos mandó Ese mandamiento? No Yo no le he entendido ¿O será Para que te veas Muy sabio Así Muy patriarcal Como me dijeron Ayer No No es eso No es para eso Es por algo Que él tiene Escondido Y cuando llegues A los Shamaín Te va a decir Mira Esto es un premio Por eso te mandé Que no te rasuraras Aleluya Aleluya Bueno Entonces Queda claro Entonces Todos el 29 A leerlo De una sola vez Con ojos hebreos Las cosas Amén Hay otros mandamientos Cuando veamos Los 613 Mitzvot Las Mitzvot Veremos Que Tiene que haber Un porqué A ver Entonces Concluimos con esto Y termino Anótenlo Al hombre O a la mujer Le toca Únicamente Obedecer Y cumplir Lo que Elohim Ordena Punto Ese es el Resumen del 29 Al hombre Le toca Únicamente Obedecer Y cumplir Lo que Elohim Ordena No se está Refiriendo a la Cábala Jamás Al hombre Le toca Únicamente Obedecer Lo anotaron Y cumplir Lo que Elohim Ordena A ver Todos a una sola vez Aquí y allá Bien fuerte Con gozo Amén Aleluya Nada más Eso es todo Entonces El Shabbat Es el día Más Cados De la semana Comemos Bebemos Nos gozamos Aprendemos Torá Lo llevaremos Por obra Bendito Es él Ahora Quiero que Guarden Todos sus Apuntes Su tanáj Bendito Es Yahweh Bendito Es el Abacados Aleluya El hombre El hombre Siempre Quiere Quiere Crear Su propia Ley Su propia Torá Amado Yehudí Déjate tu Barba Para eso Te la dio El Eterno No entendemos Muchas cosas Pero el Eterno Ese es un Mandamiento Hay cantidad De mandamientos Que no entendemos Vamos a ponernos De pie Hay cantidad De mandamientos Que no entendemos El por qué Lo mandó El Abacados Pero lo que Si entendemos Claramente En esta última Lección Es que Lo único Que interesa Es agradar Al rey Aleluya Amén Quedó Quedó Claro Todos los puntos Que traté Vuelvo a repetir No sé Que vaya a haber Alguna confusión Yo no solapo Los pecados Pero De un hombre Que viene Y se arrodilla Y llora Más no poder Y otro Que oculta Sus pecados Ese es su problema Pero alguien Que se arrepiente Está escrito Que el Eterno Lo perdona Y si el Eterno Lo perdona Yo no tengo Por qué agarrarlo A palos Exaltemos Al Abacados Bendito Es Yash O Hamashia El Eterno